Hola a todos, yo soy Saúl y estamos aquí de nuevo con todos vosotros y con todos ustedes en un nuevo video de Roblox, aquí me acompaña Mario, hola Bueno, aquí ahorita primero vamos a jugar este juego que se llama Coins Hero Simulator Igual les dejo links para este juego en la descripción que Mario me lo recomendó varias veces y yo no la quise jugar pero después de que me enseñó parece un poco más interesante así que bueno vamos a jugarlo Mario ya es nivel, ¿qué nivel eres? 36 Y yo recién soy nivel 1 como podrán ver, verán mi puntero por aquí recién soy nivel 1 porque recién me meto a jugar, ya pues Vamos a comenzar Vamos a comenzar la recompensa diaria lista pero no puedo usarlo Tengo que ser nivel 3 y tengo que unirme al grupo No puedo usar La recompensa diaria pero todavía no puedo usarlo Tengo que ser nivel 3 y ser parte del grupo, a ver Vamos a empezar recogiendo estas monedas que están por todo sitio Que hay un montón, no sé qué pasa Yo soy rango aspirante Y Mario se fue, ¿dónde estás? Soy en la zona de dragones que necesito tener nivel 30 Yo presiento nivel 1, lo siento XB A ver Ahorita tengo 50 monedas como podrán ver, mi límite es 150 Y bueno, vamos a seguir cogiendo Vamos a seguir cogiendo monedas hasta que me, hasta que se me llene la mochila Por cierto, ¿qué les parece la mochila que yo tengo en mis espaldas? De ahorita Que es la que uso en Roblox Ponganme en comentarios Adiós Ya estoy por llegar a 150 monedas, mis primeras 150 monedas en este juego, eh Pero, ¿por qué voy a negar esta velocidad? No hay otra manera de que aumente velocidad en, en cada, cada vez que juegues Es que, aquí hay unos poderes, pero los tienes que comprar Sí, ya me di cuenta que hay 1, 2, 3, pero todas las tengo vacío Ya sé También te voy a recolectar las que haya Listo, listo, mochila llena Vamos a vender Y me dan 750 diamantes Porque hay un por 5 Dice que yo puse mochila, a ver Ah, gracias Jo por mostrarme donde es, a ver Vamos a ir por aquí Tenemos mochilas Esto me da por 450, pero ahorita me interesan poderes Creo que es por este lugar, a ver Rangos no ¿Dónde es que se consigue el resto? A ver La mascota Un segundo A ver Tengo Habilidad de trueno, aquí hay, aquí hay una, aquí hay una, a ver Ese es el otro Me voy a comprar esta por 280 diamantes Ya, gracias Jo por ese el trueno más cosmos Que esto no lo sabía yo, que se pueden combinar, pero bueno Vamos a ver que más se puede, a ver A una velocidad, a una velocidad, a ver Vamos a ver Por 50 Esta A ver 1,750 diamantes Pues bueno, paso, paso, porque no tengo suficiente dinero para eso, a ver Vamos a ver por la otra sección, a ver Que no la vi, la del cosmos A ver Habilidad de cosmos Esto cuesta 160 De acuerdo Y lo otro 2,000 diamantes Tendría que pasarme todo 24 jugando para poder conseguir ¿Todo? Por lo menos Unos 10 millones de diamantes Pero ni modo, vamos a seguir, a ver Voy a pulsar primero la de estas, a ver como me va Vaya como se mueve mi personaje, eh, cuando corro, eh Vamos a probar la 2 Se le evitan todas en las monedas que yo estoy cerca y... Vamos a probar la 3 Ay, 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 las de... Ay, entiendo, las de trueno son las que, que tienen rayos por ahí, son las que me dan más monedas Y ya se me llenó Vuelvemos y tengo mil 10 diamantes Mira que hay unas caras, están unas caritas del... del chico este y de esta de Friday Night Funkin Pero estos valen robux, este vale 250 Y este es también 250 Y este multiplicó el... 50.000 multiplicador, dios mío Vaya tela Cuando les de robux, cuando les de robux a mi hermano, creo que sí, creo que sí se va a comprar, eh, esa mascota que dan por un 50.000 No creo, este es por tiempo limitado ese, ya que... Ya saben, ya está muy de moda este juego de Friday Night Funkin, eh Tanto como el Among Us que trajimos hace tiempo, pero queremos volver a traerlo al canal, ya que solamente hemos hecho un video A ver, entre tanto vamos a seguir jugando este, que hasta ahorita me está gustando un poco más, eh A ver Pero como subo de nivel, tío Consigiendo más monedas Estoy... 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 estoy todavía en nivel 1, como podrán ver Y ahorita tengo 424 de experiencia en este momento Listo 331 teras de monedas Bueno, me voy a sacar un área donde hay muchas monedas y ahí me voy a utilizar mi... el trueno, a ver Ah no, levitación, a ver Vender A ver Tengo una actualización, deja ver A ver A velocidad 1750, pero necesito gastarme una mochila, a ver Necesito mochilas, 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 aquí está A ver, salta, salta, salta A ver, vamos a ver 450 Este vale 6250 No, pues No, pues vale Fuera A ver Voy a utilizar de nuevo mi poderes levitación Y me dan 51 monedas, a ver Ahora me acerco otra vez a este y me dan Como verán también estos poderes que estoy utilizando en este momento, también tienen su respectivo cooldown De que no puedes usarlos todos varias veces, sino de que tienes que esperar tal tiempo para que puedas volver a hacerlo Es algo parecido al cooldown de Kill de Among Us A ver Vamos a probar ahora el de super velocidad, a ver 1, 2, 3 Vaya, que no había percatado esto, pero faltaba una moneda por recortar, pero bueno, vale Ahorita tengo 182 de dinero, eh De monedas, mejor dicho Vaya tela de monedas, eh Voy a pasarme, creo que voy a necesitar todo unos 10 minutos para volver a coger todas estas monedas que hay, que ya mismo después reaparecen Bueno, ahí está Mario Hola Vamos a ver Vamos a ver que sigue A ver, es momento de volver a utilizar mi gestas, a ver Uyuuu Fuuu, se me acabo Vamos a acercarnos aquí 387, a ver A ver A ver A ver A ver, vamos a seguir recolectando las monedas y voy a coger las de las monedas rayo Oye Oye, como es que puedes ir demasiado rápido Más rápido que yo cuando utilizo el agente de poder ese Si Ah, que hay una, que hay una A ver, otra vez me voy a acercar en esta área y Ah no Y le evito las monedas Mira que voy a llegar con solamente 15 segundos de velocidad Mira, 3, 2, 1 ¿Y dónde estás? Ay, 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 no me di cuenta pero ya subí a nivel 2 A ver, vamos a seguir jugando Está raro, noche de segundos y ya llegué aquí A ver, otra vez vamos a correr Ah, pero yo creo que cuanto más rápido corro más monedas me dan cada vez, ¿no? Si, porque ha cogido super velocidad y me han dado 4 monedas cada vez en vez de una A ver Tengo otra vez activo el poder de la super velocidad La super velocidad me está gustando, eh A ver, vamos a ver otra vez la levitación Novenas flotan y... Tengo 796, a ver Ahora las monedas rayo, que esa me encanta Ok Mi poder favorito personalmente es el Es el rayo ese, ya que da monedas eléctricas No sé por qué, pero bueno Una más A ver Fium, 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 ya está A ver, voy a grabar 1000 de estas monedas y vamos a ver cuánto me dan, a ver A ver, vamos a ver Uy, mi mochila Una, dos, tres Fium, 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 ya se me terminó Ahí ya está, ya está, ya está Tengo 1023 monedas ahora mismo, eh Con todos mis truenos más cosmos, ¿sabes cuánto me da? ¿Cuánto? Creo que... Ay Como... ¿Sabes cuánta experiencia me da? ¿Cuánto? 8 teras de experiencia ¿Teras? Ajá Ay, bueno, que eso es triste Yo recién soy nivel 2, pero bueno, a ver Tengo ahorita 1310 diamantes Y ahorita tengo 1025 monedas, así que Apuesto que me van a dar 3000 diamantes por ellas, a ver A ver, vamos 5125 diamantes Me han dado 5125 diamantes por 1025 monedas, chaval Oye, un momento Chicos, esto es Krau ¿Por qué está la cabeza de Krau en este juego? Hola Es que ese es All My Crazy Games Ah Bueno, vamos a seguir Vamos a seguir jugando y nos vamos Bueno, ya jugaremos al otro juego que Que... Que... Que no les había mencionado Pero que vamos a jugarlo aquí mismo en Roblox, en este video Vamos a ver Cogemos monedas de esto Oye, pero ¿Por qué me sube tan lento la experiencia? Eso es lo malo A ver, agarro super velocidad Ya tengo 2 teras A ver Ahí voy a pillar unas 300 de estas, a ver Y ahí vamos a ver cuánto me dan Ya me... Mira, no me había dado cuenta Pero... Acá dice de que... Sin Dios Me dan por 5 diamantes Veo el evento del Friday Night Funkin, eh Sin Dios ¿Sabes cuántas monedas me dan con solamente rayo más cosmos? ¿Qué? Cien... Ciento cincuenta y cinco punto dos teras de monedas Dios, eso es mucho, eh Demasiado Eso... Yo quisiera tener eso, pero ahorita en este momento no puedo tener, eh A ver Me acerco esto y me levito Eh, ya llena tu mochila A ver Otra vez corro A ver A ver, tengo 345 Creo que me van a dar un... Al menos este... Unos... Unos mil diamantes por lo menos, a ver 1125 diamantes A ver Tengo 8160 en este momento A ver ¿Qué se puede mejorar? A ver Podemos mejorar la supervelocidad A ver 1750 La siguiente cuesta 10.000 No, no, vamos por el otro Vamos al siguiente Este 2.000, de acuerdo Y la... Lo siguiente cuesta Aquí 2.500 Ya está Ya mejora en este momento Mis... Poderes A ver Espero que gane un poco más de experiencia, eh A ver Voy a ver Probar el nuevo poder este A ver 1, 2 y 3 A ver 54 monedas A ver Vamos a probar el nuevo 5... Corre, 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 corre Ahora el número 3 Ahora el número 3 Hola, hola, esto tiene de otro color Y por lo visto cada vez que mejoras los puedes te da más monedas, no? Ajá A ver, vamos a ver A ver Ay Dios Me equivoqué comando, pero bueno Corre No, ya se me acabó Y pero por lo visto también tiene un poco más de cooldown que el resto, que triste A ver 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 corre dos mil cuentas de diamante lo bendije antes del tiempo pero bueno vamos a limitar estas monedas y me dan 54 de acuerdo ah yo soy nivel 3 ahora si cojo algunas últimas monedas de aquí de este juego y vamos a mudarnos a jugar otro juego a ver coja las monedas rayo que no me las ganen ya gané la carrera aquí quedan dos a ver vamos a agarrar y vamos a vender tengo 5.145 diamantes en este momento voy a llegar a los 6.000 a ver pero no sé si podría llegar a los 6.000 ahorita vamos a hacer 5.840 a ver otra vez super velocidad fío 100 monedas a ver ya está ya está ya está 6.340 diamantes tengo en este momento lo voy a dejar aquí en este juego vamos a pasarnos otro juego y volvemos enseguida vamos bueno mis chicos de aquí estamos en Naturalization Survival y saben por qué estamos aquí ya lo habíamos trajido varias veces al canal pero me he enterado de que ya han sacado una nueva actualización de este mismo juego el creador decidió poner uno desastre natural y la que ¿qué es Mario? un virus mortal ay sí el COVID porque hay COVID-19 en este juego por cierto cuidarse del COVID-19 que es mucho más fuerte ahora ya mucha gente se está muriendo así que a cuidarse imagínate que nos toca un nuevo mapa y el virus mortal a la primera partida ah sí también también hay tres nuevos mapas en este juego el creador dice que ya ya hay tres mapas disponibles en este juego para jugar mira cómo se ha cómo ha dejado la lluvia así de aquí a este construcción qué triste van a escribir hola pasión alcohidr ese es uno de los nuevos mapas que les decía vamos a jugar vamos a ver cómo es uh muy grande ay que cuando controlo se me pone la la otra cosa ay yo me quiero meter ay ya me metí mira 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 ya me metí en una de esas cabinetas creo que va a ser lluvia ácida así que yo me quedo por aquí a ver pues las nubes están ahí pero ya tocó lluvia ácida no podría ser ya tocó lluvia ácida en ese momento yo me quedo bajo el techo yo estoy en una de esas cabines en la cabina amarilla aunque una una amarilla limón oh ah yo creí que se ha descubrimido la pantalla a ver a ver ah flash flood inundación inundación creo que me voy a quedar ahí eh no 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 puedo subir no una se cayó y se murió en comentarios para este chico eh soy una cabineta que no puedo sube oh 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 ya me subí ya me subí oh oh pero está más cerca la inundación eh cuidado no 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 sigue que se me está bajando el video no cuidado no 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 corre 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 no no me puedo subir no vamos a morir aquí eh no 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 nadie sobrevivió aquí ya dejó aquí hay gente que ya ha muerto ya eh ay qué eh en comentarios por nosotros por este mapa y por esta inundación qué sí viste no hay sobreviviente o sea que nadie pudo sobrevivir esto que la ingresión es mucho más fuerte que eso en serio dios ay no puedo cortar control primer mapa nuevo primer mapa nuevo que jugamos y primera vez que salimos mal a ver dónde estás que me sale mal no sé de modesta ay 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 eso nos enoje los edificios mira a mí mira pollo gigante eso tiene un logo de roblox aquí mira sí viste hay un sótano me voy a meter en uno de estos de este de roblox a ver cuál en dónde este es este es este vámonos al sótano por si acaso ya vámonos a ver no hay nubes ni nada creo que será creo que será virus mortal eh así que yo me voy o tsunami no sé pero yo me voy o sea un tsunami con eso los tsunamis es un con este edificio que es así de no tan bien resistente yo estoy seguro que se va de derribar de una sola pero que será hombre bueno sé aquí lo promete se puede otro edificio ay no virus mortal virus mortal que tiene virus que tiene virus que tiene virus no me caí me golpeé un poco a ver quién es el que tiene virus a ver voy a me llenas el virus tú no yo me yo me escondé alguien murió alguien se cayó del edificio tú no tienes el COVID no hola hola yo no tengo no hay que tocar las cosas moradas esas porque si no te mueres cómo sé cuáles son las cosas moradas las que botan las personas pero hay otras cosas que pueden volverse moradas no lo he visto lo he visto lo he visto lo he visto parece como estamos en Among Us pero de COVID-19 no casi me da uno de esos corre 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 ¿quién es? no no me voy a esconder aquí en este árbol me voy a esconder aquí atrás del edificio no hay cosas moradas ahí ya las vi ostras que no tosa eh yo voy a vigilar yo también en este edificio por lo menos que yo estoy en dos metros estamos a dos metros distantes Steven creo que ya lo vi creo que ya lo vi no más metros de distancia como que siete metros de distancia pero bueno chicos 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 recordar el distanciamiento social mínimo dos metros de distancia eh si porque si yo F para vosotros bueno hemos sobrevivido el COVID ya hemos tomado el distanciamiento social y bueno no sé por qué pero sí hemos hecho buen distanciamiento social en Roblox a ver tengo el primero tiene 565 sobrevivientes y yo tengo apenas 196 ya me voy a ir por 200 oh oh otro vamos a dejar el mapa ese del del como que se llame pasaron al coronavirus ese esta vez me voy a subir el naranja a ver yo quiero subir en una cabina si es el virus no me importa por qué que falso si te pones enfrente de una persona que le ha caído el COVID-19 no bro aquí hay mucha aglomeración yo me voy hay mucha aglomeración Mario todavía cree que tiene COVID-19 en Roblox a ver aglomeración yo me voy yo sé la virus ¿verdad? mira ahí chicos estoy sentado en la perla así bueno así dicen a esta rueda moscovita aquí en Ecuador en no terremoto terremoto ¿y dónde yo estoy yo? en la cabina no a ver no 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 me sacó volando me sacó no ¿qué? me sacó volando ¿y dónde estás? ah ya morí me sacó y me estoy controlando mal ¿estás seguro de eso? y ya se salió del juego vuélvete a unir bueno ya se salió porque tenía problemas así que ya pues esperamos que no le coja del ya ya te vi ya te vi a ver ahora sí ahora sí ya no se me larguea tanto me voy a tirar uy uy hola tron 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 uy a ver me voy a quitar toda la vida uy no pues muérete de una vez con reiniciar el personaje no a ver uy no pero ¿qué? a ver ya se ya se empújame un poco a ver yo me hago el solamente me hizo una caída corte y me morí troleado solo me montan muy poco en sobrevivir así es qué triste oye cuando jugaremos otra vez a mongos que quiero mostrar el nuevo mapa a los a los suscriptores oye he muerto Mario cuando vuelve a jugar mongos que quiero mostrar el nuevo mapa a los suscriptores ah quiero hacer un troll mira quiero hacer un troll mira a ver empújame 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 a ver de acuerdo no no pero ya después ya después ya ya nos ponemos a uno de los mapas viejos que ya conocíamos ya me voy ya me voy hay nubes oh hay nubes ah pero creo que ya sé que puede ser eso puede ser lluvia ácida lluvia ácida pues yo me pongo en un lugar segurísimo a ver voy a voy a estar deslizando uno de estos carros a ver ah no 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 es tormenta de arena es tormenta de arena no si si yo me percaté pero Dios mío hay un montón de objetos cómo vamos a sobrevivir hay que estar pendientes de a dónde va el viento hay que estar pendientes de dónde va el viento mira aquí hay uno vestido de Sonic y tiene un gorro de de qué ah tormenta de arena a dónde van a dónde va a la izquierda a ver es que no se ve ah por allá por allá ya me di cuenta ya me di cuenta va por ese lado voy a saltar un poco a ver ahí voy a estar a salvo por ahora hay que hay un pelotocino se huyó este pelotocino o es que mi servidor tiene lag mira mira qué es eso qué le pasa a este pelotocino casi me da ese árbol se fue de aquí y casi me da vamos a sobrevivir a ver esperamos qué más dónde estás tú estoy en este lado a ver voy a ver dónde estás tú a ver pues yo no te veo dónde estás desastre y este todavía sigue buggeado este pelotocino se llama Samuel Tocol a ver vamos a esperar un poco hay uno que está ahí arriba hay que ahí está una chica y sigue buggeado este pelotocino dónde está casi medio árbol casi me da medio árbol casi me da bueno deja ver dónde está María loca 2020 a ver dónde está yo tengo 85 sobrevividos yo creo que Samuel Tocol se ha sobrevivido porque oye oye aquí hay alguno parece que se aquí hay uno que se ha vestido igual a Manu se llama Nicola 68 Oye sí verdad otra vez se buggeaste el pelotocino no ves no ves no ves pelotocino hola te has caminando de manera muy míralo míralo yo me subo arriba por si acaso mira mira no me caí he quitado mi media chicos este pelotocino está buggeado a ver a ver son muertos que te pasa what bueno estamos vamos a dejar un pelotocino y vamos a ver no deja acostado ah no ya se levantó ya se levantó ya se otra vez se acostó what si sigue este pelotocino no tormenta tormenta voy a entrar a la esta por si las dudas yo también corre perfecto creo que ya comienza a caer la edificación voy a avisar arriba uy si vi un rayo por aquí una monita por aquí murió oye mira se puede esconder aquí debajo de la paja ¿a dónde? debajo de qué? de la paja ¿a dónde está? para que no se den los rayos no pues eso es transparente eso es textura transparente hombre está destrozando el techo eh sí 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 corre 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 uy sí ¿verdad? ¿dónde estás? es verdad puedo esconder pero ¿en dónde estás? aquí estás ahí está Nicolás 68 que se viste al de Manu Krab aunque recordo no es igual a Manu Krab pero parece Manu Krab pero ¿por qué se va Nicolás? María David ¿dónde estás? aquí ay todos estamos aquí escondidos parece que estamos con suscriptores pues parece que sí oh 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 ya casi destroza todo el techo oh oh pero no te pero no te pongas ahí hombre pero ¿por qué me empujan? quiero que me quito bien ¿por qué me empujan? a ver ya sobreviví ¿no? a ver hazme el troll ese otra vez es el troll ese empújame empújame para hacer de que con una simple caída de mujer empújame empújame ¿dónde estás? no pude no pude venir solo al truco al corte del arcoiris vamos a hacer el último juego de hoy de este de este juego ¿te parece? aquí y nos toca otra vez en esta perla en la perla de hoy aquí no yo no me voy a meter en camina porque si no la lío no pues ya está ya está ya está ya está ya está así es no ya me voy ya me voy ahí aquí se puede subir no me di cuenta mira mira oye sí verdad se puede subir aquí no que hay un emblema no no te creo mejor me voy a ver ahora como me bajo eh ayuda vamos a ver a dónde apunta por allá por allá por allá casi uno de esos lo habéis visto what no ¿y a dónde va? oh 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 no se está comenzando a destrozar eh no pobre la perla dios 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 me alejo me alejo me alejo me alejo aunque ya no creo que haya lugar seguro para poder esconderse eh es muerto tienes mitad de vida eh sí ya sé no 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 sí me voy a estar corriendo un poco para evitar que me den un poco a ver uno se me pasó por la cabeza no 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 me empujen me mataron vaya fail más grande eh no 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 what también muriste sí también morí vaya fail más grande que he tenido a ver a ver si alguien puede sobrevivir a esto eh si nadie sobrevive pues F en comentarios F por este desastre en este mapa eh porque esto no debería estar pasando eh todavía soy tercer lugar tengo 198 de vida y solo uno sobrevivió solo uno sobrevivió bueno chicos nos despedimos nos despedimos hoy ok bueno amigos espero que les haya gustado mucho mucho este videito por favor si si les gustó esta serie de juegos de bolos dejadme un buen like y bueno también suscríbanse al canal activen la campanita para no perderse ningún video de cualquier clase que estaré subiendo también comparto el video con todos tus amigos y recuerden que también me pueden seguir en Roblox para que podamos jugar los juntos ya sea solo con mi hermano me lo pasaremos genial jugando y bueno creo que eso es todo así que Mario despídete chao nos vemos me voy a decir para despedirme chao 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 chao